Seis son las cienfuegueras que entrenan en la academia provincial con el objetivo de tomar parte en el primer campeonato nacional de boxeo femenino. Ante la confirmación de Cuba de incluir la práctica oficial de ese deporte para las chicas, algunas decidieron dar el paso, varias de ellas provenientes de otras disciplinas deportivas. En la reducida escuadra resalta una particularidad. La presencia de Lorena Aragón, hija de la otorra estelar Lorenzo Aragón, sin dudas uno de los boxeadores cubanos más laureados de la historia. En el Tehuandó de quinto grado, y le fue muy bien en el Tehuandó, ya después más o menos se excepcionó en el Tehuandó por algunas decisiones que no se fueron bien ahí. Tehuandó pasó por el Egrima, también lució bien en el Egrima, pero usted sabe que eso es un deporte de carrera, cuando no llegan al equipo nacional no llegan seguimiento a la provincia. Y hace rato que estaba con el líder bolseo, porque ayer siempre le gustó entrenar conmigo, a veces en la casa, esto y lo otro, y hizo algunas cosas, y yo pienso que se embudió, se inclinó para dar por el bolseo, que lo aceptaron. No vamos a decir que es un poco tarde, porque independientemente sabes que estamos en el cuatrino, está apurado, que fue la decisión el otro día del bolseo de mujeres en nuestro país. A mí siempre me gustó, yo veo todas las competencias, siempre apoyo mucho al equipo masculino de Cienfuegos, y es un deporte que me gusta bastante. Yo creo que es algo también muy difícil para mí como padre, ver a mi hija en ese aspecto de bolsear, una cosa de bolsear mujer ahora que se autorizó. Yo no quisiera nunca, siempre lo diría, que ningún hijo mío fuera a bolsear, que no tuviera la carrera que tuve, porque fue una carrera muy difícil para mí, ya que tú sabes todas las cosas que me sucedieron en mi carrera deportiva. Ya que es un deporte que la gente lo ve muy fácil abajo, pero es un deporte que requiere de muchas cosas. Es un deporte que requiere de todas las habilidades de un ser humano. Es duro y un poco difícil, pero se lleva bastante bien, porque aparte que cuento con bastante apoyo, él no me presiona, ve, se puede llevar. El subcampeón olímpico y monarca mundial apoya desde el principio la idea, aunque no deja de reconocer el reto que representa. A ella le cuesta un poquito más de trabajo, porque empezaron a entrenar este deporte un poquito, no tarde, sino un poquito mayor de la edad. Porque el bolseo le asegura a todo el mundo que se debe practicar a partir de los ocho o nueve años. Yo empecé con diez, que uno no puede alcanzar todas las habilidades y tener tiempo a hacer un deportista de alto rendimiento. Ahora va a ser un poquito muy difícil en Cuba, pero yo pienso que este es el momento de todas aquellas muchachitas, todas aquellas femeninas que quieran bolsear, aprovechar. ¿Por qué? Porque es el momento de que todo el mundo está en cero, todos estamos parejos. La gente le dice que el bolseo muere, ¡oh! Y se sorprende. No, no hay tema sorpresa, sino que es un deporte igual que otro cualquiera, porque está la lucha, está el judo, está la pesa. Hay otro deporte, pienso que el bolseo es un deporte que forma también, un deporte que no le forma con el mismo. Yo lo veo como una formación bastante aceptable y si se decidió que el bolseo de hombre es el mejor deporte de Cuba, yo pienso que las mujeres también pueden hacer lo mismo que nosotros. Por las condiciones mostradas y la entrega que derrocha en cada sesión de entrenamiento, algunos comienzan a asegurar que el legado de Aragón no ha finalizado. Espero que no, que siga y poder cumplir las mismas metas que mi papá o más. En el mes de noviembre está previsto el primer campeonato nacional de boxeo femenino y allí podremos comprobar si la hija del gato está lista para la caza de ratones. Desde Cienfuegos, Carlos Ernesto Chaviano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Cienfuegos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.